Ya son 19, con lo cual corrobora este camino de avance en el que estamos con el parque industrial y que en muy poco tiempo ha empezado a funcionar. También ratificando el rumbo de las oportunidades que queríamos, que junto con las condiciones legales de seguridad jurídica que tenemos en el gobierno provincial, trasladarla acá a este parque industrial de la ciudad para el establecimiento de estas empresas que sin duda van a dar trabajo a los correntinos. Hoy es una realidad, ya tenemos luz eléctrica, esas máquinas que escuchamos son con respecto al agua potable, ya hay caminos, y bueno, empresas que están decididas a invertir en diferentes temas, en tecnología moderna, una diversidad de empresas que quieren apostar acá en Corrientes, en la capital y en la provincia. Sin ninguna duda, este país se hizo grande con los empresarios, con los pequeños y medianos empresarios, con los que apostaron a un crecimiento, con los que generan trabajo, y Corrientes es una provincia de trabajo y la ciudad está en esa línea. Realmente estamos muy contentos, se sumaron cuatro empresas más. Como ustedes pueden ver, las obras que se están desarrollando, tanto de redistribución interna de agua, como apertura de calles, enripiados, muestran que el proyecto es una realidad, y que, como decíamos hoy más temprano, esto no hubiese sido posible sin un trabajo en equipo, y cuando hablo de trabajo en equipo, hablo del gobierno provincial, hablo del municipio, del fideicomiso, pero fundamentalmente el sector privado, que es uno de los verdaderos protagonistas de este proyecto y que cada vez va tomando una emisión mayor.